que te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Está muy buena y muy hermosa esta iglesia, pero no me han dicho cómo se llama la dueña. Yo soy una servidora del señor, nada más. Evelina, me llamo Evelina. Mucho gusto, Milton Jiménez. ¿En qué le puedo servir? Encontrar el camino, Evelina. Evelina. Eso, eso, Evelina. El trato dentro de la iglesia es de hermana. ¿Cómo usted diga? Sí. Hermana, lo que pasa es que a mí me ha tocado muy duro en la vida. Duro. Bueno, lo que trae colgando en el pecho demuestra lo contrario. Esto es simplemente un recuerdo de la cruz que llevo a cuestas. Es que a mí me ha tocado muy duro. Yo necesito que alguien me ayude a recomponer el camino. ¿De verdad? ¿Será que usted se anima? No, yo no hago milagros, pero el pastor lo puede ayudar. ¿Al pastor? El pastor de la iglesia. ¿Se queda? Ah, sí. Yo de aquí no me muevo hasta que usted me abra las puertas del cielo. ¿Le ayudo con eso? No, no, es mi deber como hermana de la iglesia. Gracias. Ahora regreso. OK. Don asiento. Dios lo bendiga. ¿Qué se me antoja después de verla a usted tan buena, pues, tan misericordiosa de darle como una buena propina? ¿Cómo? Pues, digo, digo, una buena limosna. No, ¿cómo? Aquí está. Tome, recíbame. No, 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 hermano. Esto es, esto es demasiado dinero. Yo no puedo aceptar esta cantidad. Por favor, no se lo juro. No, no, recíbalo. Es por una buena causa. Además, para que me ayude a enderezar lo que lo tengo muy torcido. El camino, ¿OK? Sí, por supuesto, el camino. También agarra esta. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta, 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 esta. La... Así será el tamaño de su culpa. No, 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 ahí estoy, hijo. Usted no se imagina lo que yo soy. No, tranquilo, tranquilo. ¿Pasó, Avelina? ¿Ah? Eh... ¿Quién es la señora? Eh, él es el hermano Milton. Quiere que lo ayudemos a recuperarse. El hermano, él es Felipe, el pastor de la iglesia y me prometido. Muy pronto nos vamos a casar. Te lo sé a usted. Bienvenido, Milton. Gracias. Gracias, padrecito. También. Gracias. Ay, por favor, Evelina, es un narco. Ay, eso no lo sabemos. Es un hombre muy particular. ¿Particular? Es un payaso. ¿Habrá se visto semejante facha? No importa, no importa su apariencia, lo que importa es su generosidad. Nadie que no sea un narco puede comprarse una cadena así y darte esa cantidad de dinero. Ay, bueno, ¿de cuándo acá eres tan experto en narcos? No creo que la gente necesitada le importe de dónde venga el dinero, ¿o sí? Lo que yo quisiera saber es por qué a ti no te importa. Ay, mira, ese señor tiene todo el derecho de ayudar. Sí, y yo no le voy a quitar ese dinero al dispensario. Ese hombre puede dar lo que quiera, dedíquese a lo que se dedique. Mira, luego ya no vamos a hablar del asunto, porque lo único que va a pasar es que nos vamos a enojar. No quiero eso. ¿Por qué te llevo a tu casa así? Está bien. No tenemos por qué enojarnos, además. No vamos, no haces hacer corajes.